Señor Secretario, sírvase de llamar a lista por segunda oportunidad a los integrantes de la Comisión Primera del Senado a las 10 y cuarto de la mañana. Sí, señor Presidente. Honorables Senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade, Serrano Hernán Francisco. Ya se escapó. Barreras Montialegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enrique Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez Ocio Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rangifo Rubén, Serpa Uribe Horacio, Urrutia Yalilie Faruk, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia, Señor Presidente, me permito informarle que se ha constituido por un deliberatorio. Se declara abierta la sesión, sirva, señor Secretario, da lectura al orden del día para la presente reunión de la Comisión Primera. Orden del día para la presente reunión de la Comisión Primera. Orden del día de abril del 2017, primero, consideración y aprobación de actas, tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Tercero, consideración y votación de proyectos, cuarto, lo que propongan los honorables senadores y quinto, negocios sustanciados por la Presidencia. Está leído el orden del día, señor Presidente. Gracias, Secretario. Someteremos el orden del día. Senadora Claudia López, senador de Mambarón, una vez se registre el quórum decisorio. Hay una proposición de la senadora Claudia López que respaldamos de alterar orden del día, según lo que he conversado con los integrantes de la Comisión Primera, pero no contamos con el quórum decisorio reglamentario. Así que... Así que... Iniciamos con el primer punto del orden del día, mientras se registra el quórum decisorio. Las actas también se aplazarán una vez se configuró el quórum reglamentario. Siguiente punto del orden del día, señor Secretario. Siguiente punto del orden del día, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyectos de ley número 112 de 2016, Senado por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Ofensores Sexuales. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Germán Barón Cotrino, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa propongo a los honorables senadores que integran la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al proyecto de ley número 112 del 2016, Senado por medio del cual se crea el Registro Nacional de Ofensores Sexuales, conforme a lo señalado en esta ponencia y con el texto de modificaciones propuesto. Gracias, secretario. Se abre la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia y se le concede el uso de la palabra al ponente, Senador Germán Barón. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que presenta la Senadora Rosmery Martínez. Tiene por objeto crear un Registro Nacional de Ofensores Sexuales que tiene tres propósitos fundamentales. Uno primero de carácter judicial y es establecer que se llevará por parte de la Fiscalía General de la Nación, señor presidente... Perdón, Senador Germán Barón. Orden en el recinto, Senador Rutia, por favor, Senador Alexander, está interviniendo el Senador Germán Barón presentando el informe de ponencia. Continúe, Senador Barón, y excusa la interrupción. Gracias. La Fiscalía entonces tiene el propósito de generar un Registro Nacional de Ofensores Sexuales solo para aquellas personas que resulten condenadas por tentativa o por la comisión de todas aquellas conductas punibles que están en el título cuarto, capítulos 1, 2, 3 y 4 de la ley 599 del 2000. Tiene un componente también de orden científico, medicina legal tendrá entonces que llevar a cabo ese registro y lo que tiene por propósito la existencia de ese registro de orden científico y de orden jurídico es que todas aquellas entidades donde haya menores de edad y haya mayores que van a concurrir para celebrar un contrato laboral, ser vinculados en una planta, pues tengan ese certificado. Este es un proyecto que tiene antecedentes en diferentes legislaciones, lo tiene en Argentina, en Estados Unidos, en España y tiene por propósito evitar que esas personas que son reincidentes en muchas ocasiones en dichas conductas, pues se les ponga de presente la posibilidad de que vuelvan a trabajar con menores de edad cuando ya han sido condenados. Constitucionalmente, ¿qué es lo que uno debería preservar? Pues que a esas personas se les respete el derecho a la privacidad, a nadie lo pueden dejar expuesto por el resto de su vida por haber cometido un delito, porque una de las circunstancias que se establecen en la Constitución es que no habrá penas irredimibles. Pero también hay que decir que hay sentencias de la Corte Constitucional donde se establecen condiciones perpetuas cuando se establece, por ejemplo, que por hechos de corrupción una persona que ha sido alcalde no podrá volver a ser si fue condenado por una conducta dolosa a servidor público. O cuando se establecen requisitos para ejecutar algún cargo, pues esas no son sanciones a perpetuidad, son requisitos elementales que se solicitan. ¿Quién puede entonces solicitar ese certificado? La persona que va a vincular a la persona que fue condenada para verificar si fue condenada o no por una tentativa o por uno de esos delitos de abuso sexual y la misma persona interesada deberá tener una total reserva a ese registro y sólo podrá ser sujeto de los fiscales o jueces que tengan que ver con esos procesos. ¿Quién va a verificar cómo se va a presentar el registro? Pues las entidades territoriales son las que tienen la oportunidad de imponer las multas de llegar a ocurrir algún siniestro de estos. Segundo, sólo hay dos personas calificadas para solicitar el registro. El interesado cuando se le pide el registro o los fiscales o los jueces. No quiere decir esto que si un rector va a vincular a una persona pueda ir a pedir el registro sobre si ha sido condenada una persona o no. Es sólo el interesado el que debe aportarlo. Y para ese propósito se pide que los jueces en el momento en que hay una condena con respecto a los delitos contemplados en la ley 599 del 2000, capítulo 4, títulos 1, 2, 3 y 4, pues sean ellos los que tienen la obligación dentro de un término perentorio de remitir a la Fiscalía para efectos de su registro las condenas que obviamente serán de segunda instancia y que permiten evitar que personas que tienen esos antecedentes tengan que laborar en sitios donde van a interactuar con menores de edad. Es el resultado de lo que en muchas ocasiones se ha venido desarrollando en otros países. Tiene antecedentes en tratados internacionales. Tiene como fundamento la importancia y la prevalencia que tienen los derechos de los niños por encima de cualquier otro tipo de derecho. Se ejerce un respeto a la intimidad y al buen nombre y honra de las personas. Y se reglamenta por cuenta de la Fiscalía General de la Nación la forma y los contenidos. La ley establece unos contenidos que son modificables de acuerdo con esto yo quisiera que lo revisaran si tienen alguna observación o en esta sesión o en la siguiente. Quisiera conocer si hay algún inconveniente con este registro. Los artículos del capítulo segundo establecen los derechos y las obligaciones de los inscritos en ese registro que va a traer ese antecedente cuál es el contenido del certificado la obligación de exigir ese certificado por cuenta de quienes dirigen esas entidades en donde hay menores de edad y obviamente las limitaciones para que no se viole el derecho a la intimidad de esa persona. La prohibición de contratar a esas personas cuando se trate de esos contextos y las sanciones que como les decía están obligadas a aplicar las entidades territoriales. Hay una solidaridad de parte de las entidades que teniendo que cumplir una función misional con niños permitan la vinculación de alguien y en el caso de que suceda un siniestro pues tendrán una solidaridad con quien causa ese daño y se establece esa solidaridad de una manera pecuniaria que la ley de manera clara explica. ¿Qué establecen las disposiciones finales? Simplemente los términos para que la Fiscalía reglamente establezca cómo se debe hacer, cómo se va a garantizar esa reserva de la intimidad y el buen nombre de esas personas. Señor Presidente, es un proyecto corto pero que yo creo que presta un excelente servicio y sobre todo que tiene el propósito de poder precaver que conductas de este orden se puedan presentar por negligencias que muchas veces se presentan porque quienes tienen que elaborar con niños no toman una medida que de alguna manera ya está vigente en muchos países y que incluye unas previsiones para evitar que el buen nombre o la reserva o la intimidad de la persona sea vulnerada. Como quedamos en el acuerdo de modificar el orden del día, yo dejo expuesto el proyecto, no sé si hay algunas observaciones y más adelante las quieren revisar después de que debatamos el proyecto de la doctora Claudia y conocerlas para saber si las podemos concertar. Muchas gracias presidente. A usted senador Germán Barón, un proyecto de ley oportuno necesario creería yo que no genera debate en la comisión primera. Sería importante senador Barón que usted informara esta comisión si ese proyecto contó con el concepto previo de política criminal, cuál fue su decisión. Tengo entendido que las observaciones que se hicieron por parte del Consejo de Política Criminal fueron acogidas por su señoría. Creo que esa ilustración es importante para los integrantes de la comisión primera. La saludo también la autora del proyecto en discusión la senadora Rosemary Martínez del partido Cambio Radical que se ha hecho presente en la comisión primera de senado. Senador Barón, tiene el uso de la palabra. Gracias presidente, efectivamente hay un concepto ya del concepto pues que a mí me parece que limita lo he dicho siempre la natural función del Congreso porque es que es la única vez que la función principal del Congreso que es expedir leyes queda sujeta a la previa expedición de un concepto del comité de política criminal como si fuera una limitante pero no lo digo por descalificarlo ni mucho menos porque en este caso las observaciones que ellos hicieron fueron acogidas y se introdujeron en el texto del acuerdo del proyecto de ley perdón incluso incluso parte de esas observaciones tiene que ver con el hecho de que para poder obtener esas muestras de ADN se requiere el consentimiento de esas personas hecho que nosotros aceptamos y dejamos consignado en el proyecto de ley en cuanto a las otras observaciones fueron incluidas por eso se presenta un pliego modificatorio recogiendo esas observaciones que ellos han hecho pero fue expedido ese concepto y si les parece yo lo puedo también remitir muchas gracias continúa la discusión de la proposición con que temen informe de ponencia senadora Claudia López se le concedo la palabra gracias presidente pues yo sí tengo una solicitud de fondo al doctor Barón y a la doctora Rosemary Martínez como autora de este proyecto y es que como ustedes pueden ver por el concepto del consejo de política criminal esto es darnos una pela grande que además ya tiene antecedentes jurisprudenciales la corte expresamente ha dicho que no que esto es desproporcionado y que viola derechos lo ha dicho acosos similares en el pasado así que nos vamos a dar una pela enorme entonces yo lo que les sugiero es que si nos vamos a dar esta pela nos la demos a fondo y que el registro sea no solamente por delitos sexuales sino por cualquier delito cometido contra un menor cualquiera los papás que no le dan financiación a sus hijos que no cumplen con las cuotas alimentarias que los dejan abandonados que no reconocen la prueba de protestar en fin yo creo que si se trata de proteger la prevalencia de los derechos de los niños ¿no? lo único grave que le pasa lo más grave posiblemente que le pasa a los niños en Colombia es que los violan y que los matan y el Estado y la sociedad es absolutamente incapaz de protegernos como lo hemos visto en cada cifra que es peor que la anterior entonces yo creo que tenemos elementos para darnos esta pela para volver a plantear esta discusión ante la sociedad y ante la corte pero si nos la vamos a dar démonosla a fondo por el conjunto de delitos que se cometan contra los niños con las condiciones que aquí se establecen no solamente por delitos sexuales yo invitaría a la autora y al ponente a que avancemos pero en esa dirección gracias senadora Pedro López senador Germán Barón si le concedo el uso de la palabra estoy totalmente de acuerdo senadora Claudia es más yo a veces creo que deberíamos ir más lejos porque es que uno aquí las protecciones de rango constitucional son muy llamativas en Colombia cuando uno revisa lo que pasa en países desarrollados con las prevenciones que hay frente a la intimidad frente al buen nombre encuentran que es que la intimidad y el buen nombre lo puede predicar y puede exigir la defensa de ese derecho quien no ha obrado de manera indebida quien lo obra de manera indebida es lógico que esté en ese registro de hecho hay un antecedente en este mismo congreso se presentó un proyecto similar lo que pasa es que por trámite nunca terminó de ser aprobado segundo porque recuerden que Gilma Jiménez en su momento pretendió establecer las famosas vallas en donde los violadores eran expuestos públicamente circunstancia ante la cual la corte se pronunció diciendo que si era una violación de un derecho de una persona que a pesar de haber cometido un delito tenía la posibilidad de reivindicarse con la sociedad una vez cumplida su sanción pero yo estoy totalmente de acuerdo doctora Claudia a mí no me parece lógico que si hablamos de la protección de los niños nos quedemos en solo los delitos sexuales esos son graves pero hay muchos otros en donde yo creo que si usted presenta la proposición con mucho gusto la acompañamos de los aspectos en los cuales hay que obrar para que tengamos una responsabilidad y una verdadera prevalencia sobre lo que son los derechos de los niños de tal manera que como es un tema que se está debatiendo en este momento sobre el cual estamos discutiendo podríamos hablar de los temas de alimentos de los temas de abandono de los temas que tienen que ver no solamente con temas de orden sexual el mismo maltrato físico psicológico el abandono son temas en los cuales estos registros pues son importantes y lo digo por una razón porque si uno no es capaz de tener en buenas condiciones al hijo propio pues en que condiciones podrá pretender trabajar en un contexto donde hay menores de edad con los hijos de los demás tiene razón entonces yo si usted está de acuerdo acompañaría esa proposición que usted presente ampliando los delitos que tienen que ver con ese capítulo cuarto a todos aquellos que consideremos los revisamos porque si me parece que esa es una no solo exposición que protege a los niños sino que también en un momento dado puede persuadir a la gente a que tiene que obrar de manera adecuada con uno de los elementos fundamentales de la sociedad que son los menores de edad entonces si usted la presenta con mucho gusto la acompañaremos bueno tengo en orden del día en orden del día para los inscritos al senador Manuel Enrique Rosero al senador Jaime Amin hay una proposición de alteración del día menciones señor secretario por favor infórmenos que cuorum se ha registrado en la comisión primera sí señor presidente el cuorum se ha registrado el cuorum decisorio y tenemos pendiente de aprobar el orden del día senador Germán Barón estaría usted de acuerdo en aplazar el proyecto que quede segundo para la sesión de hoy y darle trámite al proyecto de reforma constitucional de autoría y ponencia de la senadora Claudia López sonido para el senador Germán Barón sí por supuesto ese fue el acuerdo al que llegamos señor secretario sirva si da lectura la proposición suscrita por la senadora Claudia López solicito a la comisión primera aprobar la modificación del orden del día para que se discuta primero el acto legislativo que consagra el agua como derecho fundamental y a continuación que siga con el orden previsto Claudia López alianza muy bien en consideración la proposición suscrita por la senadora Claudia López anuncio que va a cerrarse la discusión queda cerrada por la comisión primera ha sido aprobado por unanimidad señor presidente la modificación del orden del día sirva si señor secretario da lectura de la proposición con que termine el informe de ponencia de este proyecto de reforma constitucional si señor presidente el proyecto de acto legislativo número 14 del 2017 senado por el cual se incluye el artículo 11 adentro 11a dentro del capítulo primero del título segundo de la constitución política la honorable senadora Claudia López Hernández ponente del proyecto concluye con la siguiente proposición en mérito a la anterior consideración nos permitimos solicitar a los honorables senadores del senado de la república dar primer debate en comisión primera de senado al proyecto de acto legislativo 14 del 2017 senado por el cual se incluye el artículo 11a dentro del capítulo primero del título segundo de la constitución política de Colombia en el texto del proyecto original se abre la discusión de la proposición que termina el informe de ponencia se le concede la palabra a la senadora Claudia López ponente de esta iniciativa gracias señor presidente retomamos esta discusión que ya ha dado antes la comisión primera de senado y ha aprobado por unanimidad el texto que estamos volviendo a discutir porque estamos nuevamente en el trámite del acto legislativo de agua como derecho fundamental que agrega el derecho al agua al acceso al agua como un derecho fundamental porque en séptimo debate séptimo debate el señor presidente de la comisión primera de cámara simplemente no se le dio la voluntad de ponerlo a discusión en el orden del día respectivo y se hundió por términos estas son las arbitrariedades que desafortunadamente a veces uno está expuesto en este congreso pero este es un proyecto que ha sido amplísimamente discutido debatido estamos presentando el mismo texto que ya había aprobado por unanimidad de la comisión primera de senado con acuerdo con el señor ministro de medio ambiente que en esta comisión vino primero a expresar unas preocupaciones se hizo una conciliación con él y se acordó este texto definitivo de manera que estamos volviendo a arrancar con el texto que ya tenía consenso político de las bancadas en senado y aval del ministro del medio ambiente y volvemos a arrancar porque esta es una prioridad para el país es que consagrar la protección del acceso y el derecho al agua no es una terquedad de las bancadas del senado es una necesidad de Colombia lo pide a gritos el país el artículo consagra un texto muy concreto que fue al que llegamos aquí a acuerdo dice artículo 11a después del derecho a la vida vendrá el artículo de derecho al acceso al agua dice todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua en condiciones de accesibilidad calidad y disponibilidad su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica para lo cual el Estado garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al principio de progresividad para recordar solamente porque llegamos a este texto de acuerdo entre todas las bancadas y el ministerio porque no le impone obligaciones financieras a los entes territoriales que deben proveer este servicio porque no establece un mínimo vital de consumo de agua que tenga que ser subsidiado ni nada por el estilo porque establece que como cualquier otro derecho fundamental su acceso debe darse en condiciones de progresividad conforme a las disposiciones fiscales y demás que tenga el Estado y porque digamos prioriza que es lo que a nosotros nos interesa que no se genere un impacto fiscal absurdo ni una obligación administrativa generalizada pero si que se establezca que el acceso al agua tendrá una cosa que parece obvia pero lamentablemente no lo es apreciados colegas y colombianos y es que los primeros que tenemos derecho al acceso al agua somos los seres humanos antes que las máquinas antes que los cultivos antes que las mineras antes que las industrias se debe se debe cumplir con el acceso al derecho humano al agua como derecho fundamental y esto no es ningún tema ni mío ni menor mi buen amigo el senador Alexander López que va tan tan seguido a la Guajira sabe que esto que parece tan obvio no se cumple en la Guajira y en muchos otros departamentos muchos niños y familias Guajiras y Guayú no tienen acceso al agua pero eso sí distritos de riego empresas carboneras ellas sí tienen acceso al agua eso no podrá seguir ocurriendo en la medida en que apliquemos este acuerdo político y este principio fundamental ya habíamos llegado en esa misma dirección a un acuerdo con el senador Jaime Amin con el centro democrático insisto todos lo aprobamos en esta comisión por unanimidad y estamos volviendo a someter el mismo texto que desafortunadamente se hundió por una arbitrariedad del señor presidente de la comisión primera de cámara en su momento que esperamos que en esta oportunidad tenga un comportamiento distinto de manera que con esa muy sucinta recordera y esa introducción pongo a disposición de la comisión que volvamos a aprobar nuevamente en primer debate el acceso al agua como derecho fundamental con el texto que ya tiene acuerdo político de todas las bancadas del senado yo quiero recordar que este texto pasó por unanimidad en esta comisión y en la plenaria del senado ustedes me dirán no es difícil en plenaria del senado tuvimos 72 votos a favor ninguno en contra de manera que es fruto de un amplísimo trabajo que hemos hecho aquí con mucho rigor todas las bancadas y por esa razón lo pongo a consideración para que nuevamente iniciemos su trámite gracias señor presidente continúa abierta la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia se le concede el uso de la palabra a la senadora Doris Vega gracias presidente nos encontramos hoy nuevamente en este recinto con este proyecto que como lo dijo la senadora ya había sido aprobado y en su séptimo debate pues sabemos lo que ya ocurrió y no nos cansaremos en insistir para que el agua ocupe el lugar que corresponde entre los derechos que debemos tener los que habitamos en este planeta yo quisiera porque como ya fue debatido en otras oportunidades quisiera hacer referencia simplemente senadores a un pronunciamiento que hizo senadora Claudia el Papa Francisco una vez nosotros estamos finalizando en el Senado la aprobación de este proyecto y es en el sentido de que él decía exactamente eh haciéndole un llamado a todos los estados para que asumieran la responsabilidad en el acceso de los ciudadanos al agua y pidió entre otras que había que defender el acceso al agua como un derecho fundamental de todos los seres humanos él nos recordó de igual manera el respeto de este líquido que es determinante para la supervivencia de las personas de los seres humanos pero también decide el futuro de la humanidad y una cosa que me llamó la atención senadores es que él decía y nos recordaba que cada día en el mundo morían mil niños por enfermedades relacionadas por la falta del agua y por supuesto en malas condiciones que es un problema que nos afectaba a todos y se preguntaba que si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo no estamos en camino hacia una guerra mundial por el agua en ese entonces la Academia de Ciencias del Vaticano convocó a un seminario llamado Derecho al Agua en donde asistieron expertos en donde asistieron líderes dirigentes sociales políticos gobernantes entre otros en donde se discutió exactamente la emergencia mundial del agua y al final del evento redactaron una declaración en donde el Papa nos recordaba que el agua es el comienzo de todo pero aclaró que no todo que no toda el agua es vida solo aquella que es segura y es de calidad que toda persona tiene derecho y acceso al agua potable y segura este es un derecho básico y una de las cuestiones fundamentales en el mundo actual pero también hizo una referencia que me llamó la atención y es lo que estamos haciendo en este Congreso que él decía es doloroso ver cuando en una legislación de un país no se considera el agua como derecho humano el Papa de igual manera insiste y ha insistido en que hay que situar el agua en el barque que le corresponde haciendo un llamado a todos los estados para asumir la responsabilidad en el acceso en el agua al ciudadano y pidió a los responsables políticos establecer procedimientos concretos para hacer efectivo este derecho y de verdad que en el anterior periodo donde nos dimos la tela como decimos se hicieron se hicieron foros se hicieron audiencias en donde oímos a las personas expertas las personas que trabajan en este tema tan importante pudimos lograr que este proyecto pasara hoy por eso hacemos el llamado a que acompañen la aprobación de este proyecto tan importante pero doctora Claudia yo quería solamente hacer una una pequeña propuesta en cuanto al artículo 11a si bien es cierto fue concertado y fue bien discutido en su momento cuando se habla o en general texto dice todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua en condiciones de accesibilidad calidad y disponibilidad punto y seguido dice su uso prioritario en el consumo humano sin detrimento de su función ecológica para lo cual el estado garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al principio de progresividad yo le pregunto lo siguiente doctora Claudia cuando decimos al final conforme al principio de progresividad como está el punto anterior en disponibilidad yo lo entendería o lo entiendo más bien que se refiere el principio de progresividad solamente a su función ecológica no contemplado a las condiciones de accesibilidad calidad y disponibilidad entonces yo la propuesta o sugiero es que en lugar que se diga conforme al principio de progresividad se diga lo anterior conforme al principio para que quede todo el texto conforme al principio de progresividad sería solamente la inquietud que tengo respecto al proyecto por supuesto que mi compromiso como ciudadana como senadora y como integrante de un partido como opción ciudadana apoyamos este proyecto nuevamente porque estamos comprometidos en la defensa del agua y del medio ambiente muchas gracias señor presidente anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición con que termine por mi ponencia se le concede la palabra a la ponente senadora Claudia López gracias presidente para darle una respuesta muy concreta y muy sucinta a la senadora Oris Vega senadora si usted recuerda bien nos tomó por ahora tres sesiones de debate con el señor ministro de medio ambiente discutir en que parte del texto dejábamos conforme al principio de progresividad si al final hubo un momento en el que lo tuvimos después de disponibilidad hubo un momento en el que lo tuvimos al principio entonces yo en principio estoy de acuerdo con su propuesta pero le haría la siguiente propuesta aprobémoslo hoy como está que es primer debate nos quedan ocho más y para la ponencia de plenaria consultamos nuevamente con el ministerio nuevamente para no romper el acuerdo que ya tenemos e incluir su propuesta anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia senadora Francisco Andrade queda cerrado sirve ahora registro señor secretario para la votación de la proposición con que termine el informe de ponencia pueden votar honorables senadores la proposición positiva con que termine el informe articulado igual igual Gracias por ver el video 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 Anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado Queda cerrado, sirva señor secretario, abrir el registro para la votación del articulado del proyecto de reforma constitucional en discusión ¿Pueden votar honorables senadores el articulado del proyecto de acto legislativo que está en discusión? Número 14 del 2017 Senado Faltan 8 senadores por votar Faltan 6 senadores por votar Senador Jaime Amin Su voto es muy importante para la comisión primera Falta algún senador por votar Cierra el registro, señor secretario, anuncio el resultado Señor presidente, el articulado ha sido aprobado con el siguiente resultado Por el sí 11, por el no, cero Señor secretario, doy lectura al título del proyecto de reforma constitucional en discusión Título por el cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo primero del título segundo de la constitución política Está leído el título, señor presidente Se abre la discusión del título Y la pregunta, si quieren los integrantes de la comisión primera Que este proyecto de reforma constitucional se convierta en Que este proyecto se convierta en acto legislativo Anuncio que va a cerrarse La discusión del título y la pregunta Si quieren que este proyecto de acto de violencia se convierta en reforma constitucional Queda cerrado, señor secretario, abrir el registro para la votación del título Que se ha leído de manera oportuna Y la pregunta, si quieren los miembros de la comisión primera Que se convierta este proyecto de reforma constitucional en acto legislativo Está abierto el registro, honorables senadores, pueden votar Faltan nueve senadores por votar Señor presidente, si su señoría lo considera puede cerrar la votación Si el registro, secretario, anuncia el resultado Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados Por el siguiente resultado, por el 11, por el no, cero Se designa como ponente la senadora Claudia López Y se conceda un término de cinco días para la radicación de ponencia Para segundo debate de este proyecto de reforma constitucional Siguiente pregunta del día, señor secretario Sí, señor presidente, el proyecto de ley Es el proyecto de ley número 112 del 2016 Senado A este proyecto ya se leyó la proposición con que termine el informe Intervino el senador ponente, intervino la senadora Claudia López Falta someter a consideración de la comisión De acuerdo a la jurisprudencia de la corte constitucional Si quiere darle a este proyecto de ley el trámite de ley estatutaria De acuerdo al informe realizado por la presidencia y la secretaría Que si su señoría lo considera le damos lectura Tengo listado inscritos previamente La autora del proyecto senadora Romero y Martínez El senador Manuel Enrique Roser, el senador Jaime Amin Antes de continuar con este proyecto me ha solicitado La posibilidad de luz a la palabra el senador Faruco Urrutia Para una constancia Se le concede un tiempo máximo de cinco minutos Senador Urrutia Muchas gracias presidente Esto es una constancia muy sencilla Desde el Senado de la República Rechazamos los actos de terrorismo Realizados por un grupo armado ilegal que se identifica como las FARC En el departamento del Caquetá El diputado Wilder López Expresa su preocupación en nombre de los caqueteños En relación a los graves casos de inseguridad Presentados en la región Los cuales se encuentran atentando contra la integridad de la población civil Se nos informa que las FARC continúan con su accionar delictivo A pesar de este amañado y mal llamado proceso de paz Extorsionando a los ganaderos de la región Así, el pasado 21 de abril Desocuparon la finca de un reconocido ganadero y comerciante Señor Gustavo Rojas Con mil cabezas de ganado Por no pagar una extorsión requerida Desde la Comisión Primera del Senado Rechazamos tales actos Y hacemos un llamado público al Gobierno Nacional Y lo culminamos a una intervención e investigación urgente Que se activen las autoridades competentes Para que se sancionen a los responsables de estos delitos Y se proteja efectivamente a la población No solo del Caquetá, sino del territorio nacional Muchísimas gracias, señor Presidente Gracias, Senador Urrutia Le pregunto a la Comisión Primera Si quiere darle trámite de ley estatutaria Al proyecto de ley número 112 de 2016, Senado Si lo quiere por unanimidad, señor Presidente Continuamos la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia Que ha leído el señor Secretario Y se le concede el uso de la palabra A la autora de la iniciativa, la Senadora Rosemary Martínez Senadora Rosemary Gracias, Presidente Un saludo a la mesa directiva, al doctor Carlos Fernando Motoba A los compañeros acá presentes Yo prefiero que con la excelente explicación del doctor Germán Barón Cotrino Ustedes sean generosos Cuando hoy el país está lleno de feminicidio Donde hoy el departamento del Tolima Sarita con escasos tres años fue violentada Donde el rector de Onda Tolima Que estuvo condenado por acoso sexual Que tuvo condena y llegó a ser rector en la ciudad de Onda Tolima De verdad le agradecería al pleno de la comisión Como mujer De verdad es un proyecto de suma importancia Yo simplemente, señor Presidente Quería darle gracias al pleno de la comisión Al ponente, al doctor Barón Cotrino Y que ustedes le regalen este despertar a los niños de Colombia Gracias Gracias, Senadora Rosemary Martínez Se le consejo la palabra al Senador Jaime Amin Gracias, señor Presidente Yo manifiesto mi conformidad con el alcance del proyecto de la Senadora Rosemary Martínez Por dos razones fundamentales La primera de ellas es que hace más de doce años vengo trabajando el tema del AVEA Data en Colombia Es un tema prevalente, es un tema de la mayor importancia frente al cual el Congreso y el país Deberían, antes por el contrario, facilitar la implementación de las normas que permitan la protección del buen nombre de todos los colombianos Comenzando naturalmente por la protección del buen nombre de los niños Que a diario son abusados y maltratados y violentados en su intimidad Esto es un tema frente al cual, y es la segunda reflexión Yo felicito a la Senadora Martínez Es un tema frente al cual el gobierno El país, perdón, el Senador Manuel Enrique Rosero Debe perderle el miedo a legislar Colombia tiene una legislación que no está en pañales frente a un tema que es de discusión mundial Y es la protección de los derechos de las personas en su intimidad y en su buen nombre Sin embargo, a partir de la expedición de la ley 1266 que la trabajamos durante tres años Y la pudimos sacar como el primer marco regulatorio de la ley de AVEA Data en Colombia Posteriormente la ley 1581 Se han, digamos, se ha visibilizado el tema y el problema Al punto que esta misma comisión, señor Presidente, le dio un espaldarazo al proyecto nuestro Que pretende meter en cintura a los operadores de datos internacionales Que manejan la información de los colombianos Pero que no tienen domicilio en Colombia Y en consecuencia No responden por la violación En el adecuado manejo y tratamiento de los datos personales de los colombianos Yo quiero recordar que la votación fue unánime 15 votos a favor, ninguno en contra Y estamos haciendo las ajustes a ese proyecto A fin de, digamos, materializar La defensa del buen nombre de los colombianos frente a operadores internacionales Y en este tema, ya para terminar Que es algo supremamente sensible Hoy en día la sociedad colombiana, como es el maltrato de los menores Si que vale la pena darle ese nivel de protección Del ABA data a los menores en Colombia Para poder visibilizar y proteger aún más sus derechos Por eso manifiesto mi conformidad con el proyecto Y anuncio mi voto positivo Muchas gracias, señor Presidente Gracias, senador Gemma Min Continúa la discusión De la proposición con que termine en forma de ponencia Proyecto de autoría del partido Cambio Radical De la senadora Rosemary Martínez Senador Manuel Enrique Rosero Se le concede la palabra Muchas gracias, señor Presidente Pues en este tema habría muchas cosas que decir Igualmente diría yo que nada será suficiente Frente al ataque que desafortunadamente viene incrementándose Año tras año, día tras día Por parte de estos delincuentes que atacan los niños Entonces le impresiona a uno registrar hechos Como los que hemos venido registrando Esta mañana revisando las redes sociales Me encontraba con una foto de una niñita Seguramente de unos dos años Que tiene un cartel al frente Y dice, que miedo ser niño A ese punto estamos llegando Que hoy es un peligro ser niño Entonces porque ya no tiene uno ni siquiera El cuidado, el cariño de sus propios padres Ver como la niña de Armero Guayabal Que le preguntan a la mamá por su niña Y la señora con grandes fachatez Dice que hace un año no sabía nada de su propia hija Dice, eso es terrible, espantoso Que su mamá no sepa de su niña pequeñita hace un año Entonces dice, bueno, pues que está pasando Las cifras seguramente aquí nos quedaríamos toda la mañana Mostrando, pero simplemente quería Quería muy rápidamente leer unos datos Que trae casualmente uno de los diarios Que circulan en el país en el día de hoy Dice, señor presidente En el 2016 hubo 11.000 casos de abuso sexual a los niños 11.000 casos de abuso sexual Dice, de 10 víctimas que denuncian 7 son menores de edad 7 son víctimas en este país El 80% de los casos De los casos La víctima conoce a su agresor El 80% de las víctimas Conocen a su agresor Y uno se pregunta ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos están condenados? ¿Qué está pasando con la justicia? Desafortunadamente Yo creo que debemos Nosotros ver que realmente Lo que está pasando Cada 120 minutos Se denuncia Un hecho de abuso sexual en Colombia Cada 120 minutos Hay una denuncia Los primeros cuatro meses de este año Del año 2017 Se registraron entre 2.300 Y 2.500 denuncias Por abuso sexual A menores de edad De tal manera que Estas cifras escalofriantes Lo que nos deben llevar A ver ¿Qué hacemos? Yo, endurecer las penas De castigar a los responsables Exigir un castigo Ejemplar para ellos Seguramente no será suficiente Pero yo creo que hoy Tenemos en nuestras manos La defensa De la vida Y la integridad De nuestros niños Un Estado No puede Salir a A Vanagloriarse De los hechos Económicos Sociales De los avances En todos los sentidos Si no es capaz De defender A sus niños De tal manera que En buena hora Este proyecto Que ha traído La senadora Rosemary Martínez Y por supuesto Con las explicaciones Que ha dado El senador ponente El doctor Germán Barón Yo diría Que Ojalá Se pudiera Aprobar En esta Comisión Con Con la Salvedad De que se le pudiera Hacer todos los ajustes Que sean necesarios Para Para el segundo debate Pero yo Personalmente pienso Que es De suma importancia Y urgente Aprobar este proyecto En el día de hoy Muchas gracias Presidente Continúa La discusión De la proposición Con que termine Forma de ponencia Anuncio Que va a cerrarse La discusión De la proposición Con que termina La ponencia Sirva Se señor secretario Senador Germán Barón A su auditorio Se la palabra Concedido Gracias Presidente Solo para explicar Que presentamos Una proposición Para ampliar El objeto Del proyecto De ley estatutaria Y no dejarlo Solo en delitos sexuales Cualquier otro tipo De maltrato Donde haya condena También debería ser incluido Y en ese sentido La proposición Que se presenta Modificaría El título Para no dejarlo En solo Los aspectos sexuales Entonces sería La consideración Con esa única Proposición Si no existe otra Gracias Presidente Senadora Tania López Y le conceder Le hace la palabra Gracias Presidente Pues Creo que Todos tenemos La voluntad Digamos De darle tránsito Al proyecto Por fortuna Está en su primer debate La proposición Que hemos radicado Junto con el senador Barón Tiene un propósito Muy práctico Y es ajustar El título Y el objeto Del proyecto A que en efecto Podamos Tramitar este registro De manera tal Que no sea solamente Para condenados O tentativa De comisión De delitos De violencia sexual Contra menores Sino también Para otros delitos Entonces yo le sugeriría Que dado el consenso Y la sensibilidad Que tenemos Sobre este tema Apoyemos la proposición Apoyemos el texto Como viene Y ya para plenaria Con mucho detalle Miramos exactamente Qué delitos Y pueden entrar Cuáles no En qué condiciones Etcétera Senador Armando Benetti ¿Se le conceder Luzo la palabra? Gracias Doctor Barón Buenos días Doctor Barón Yo solamente Tengo una preocupación Para ver Si se la puedo Transmitir Hacer la suya Y ver Qué se puede escribir En favor De esta preocupación Y es en este sentido Mañana ponen Que Luis Barón En el libro O en los Donde se va a poner La información Es un violador Y esa persona Es hermana suya Entonces Si usted cuando vaya A cualquier sitio De la oficina Del barrio Usted puede ser Objeto de violencia Debido A que un hermano Suyo está ahí Lo que quiero decir Es cómo se puede Manejar esa información Que no termine Lastimando a una persona Que no tiene nada que ver ¿Usted se acuerda Cuando en una época A alguien se le ocurrió Poner Vayas Con las fotos De los violadores Y yo me acuerdo Que alcancé a expresar Que eso no podría ser Porque Qué tal que alguien Se parezca al que está En la valla Lo matan Literalmente Qué tal que alguien Sepa que ese señor Ese hermano Del que trabaja conmigo También lo mata Entonces Es ver cómo Esa seguridad Se puede trasladar A la información De los familias Seguramente ahí está Lo que quiero es que Que ese tema Que no se ha tocado Que es sensible Y que en un país Como este Es tan Tan peligrosamente Violento Insisto La propuesta Esa pregunta Pueden solicitar Esa información O los fiscales O los jueces O el interesado Entonces le pongo En la práctica El ejemplo Si un rector De un colegio Me quiere contratar A mí No es el rector El que puede ir A mirar Si yo estoy inscrito Si estoy registrado O no En ese listado Es el interesado El único Que puede ir De tal manera Que nadie Diferente a un juez O a un fiscal Puede tener acceso A esa información Información Que reitero Es una información De orden jurídico Porque solo se aplica A quienes hayan sido Condenados Por tentativa O por la comisión De los delitos Del capítulo cuarto De la ley 599 del 2000 Y es una información Que en esa medida Se puede considerar jurídica Y una información Científica Que es Por los avances De la ciencia Es evidente Que la consignación O el conocimiento De elementos Como el ADN En un delito Donde la tasa De residencia Es muy alta Doctor Armando Pues puede permitir Resolver con mayor facilidad Cualquier procedimiento De orden judicial Entonces Queda salvaguardada La reserva De esa información Porque la ley Establece de manera Prioritaria Exclusiva En cabeza De los jueces Y de los fiscales Quienes la pueden solicitar O el directamente Interesado No interviene Ningún otro tercero Anuncio Anuncio Que va a cerrarse La discusión De la proposición Con que termine El informe De ponencia Queda cerrado Sirve al señor secretario A abrir el registro Para la votación De la proposición Del informe De ponencia Suscrito por el senador Germán Baró ¿Cómo va? ¿Pueden votar? Pueden votar Honorables senadores La proposición Con que termine El informe Faltan dos senadores Por votar Cierre registro Señor secretario Anuncio El resultado De la votación Señor presidente La proposición Con que termine El informe Ha sido aprobada Con el siguiente Resultado Por el CIDOCE Por el no Se abre La discusión Del articulado Señor secretario Informe A los integrantes De la comisión Primera Si se han radicado Proposiciones Modificativas O sustitutivas Al articulado Del proyecto De ley Si señor presidente Para el articulado Se presentó Una proposición Que reza Modifíquese El artículo Primero Del proyecto De ley 112 El 2016 Senado Que quedará así Artículo Uno Objeto La presenta Ley tiene por Objeto Crear El registro Nacional De responsables De delitos Cometidos En contra De los niños Niñas Y adolescentes Así como regular Su organización Y funcionamiento Lo firman La senadora Claudia López El senador Germán Barón Y la senadora Autora Rosemary Martínez En consideración Del articulado La senadora Doris Vega Escúcheme Tranquilo Secretario En consideración Del articulado Con la Modificación Leída Por el señor Secretario Que ha sido Suscrito Ha sido Suscrito Por el senador El senador Germán Barón La senadora Claudia López Y la senadora Doris Canencia Vega Queda cerrada La descripción Del articulado Y sirve El señor Secretario De registro Para la votación Del articulado Con la Modificación Leída Pueden votar Honorables Senadores Los 30 Artículos Con la Modificación Al artículo Primero Senador Armando Benetti Senador Eduardo Enríquez No señor Consideramos Fundamental Su voto Para Que De línea A la Comisión Primera De cómo Proceder Señor Legislista Secretario Anunció Resultado Señor Presidente El articulado Con la Modificación Leída Por la Secretaría Se ha Aprobado Con el Siguiente Resultado Por el Si 12 Por el No Cero De lectura Al título Señor Secretario Si señor Presidente El título Es modificado Por Los autores Ponente La senadora Claudia López La senadora Oris Clemencia Vega La senadora Oris Rosemary Martini Y el senador Semar Marón Y dice Modifique El título Del proyecto De ley Sin todos El 2016 El cual Quedará así Por medio De la cual Se crea El registro Nacional De responsables De delitos Cometidos Contra los Niños Niñas Y Adolescentes Está Leído El título Señor Presidente En Consideración El título Que ha Leído El señor Secretario Con la Modificación Propuesta Y La Pregunta Si quieren Los integrantes De la comisión Primera Que este Proyecto De ley De Sototara Se Convertan El de la República Abro Su discusión Anuncio Que va A cerrar Su La discusión Del título Y la Pregunta Queda Cerrada Sirve Señor Secretario Abrir El registro Para la Votación Del título Leído Con la Modificación Propuesta Y la Pregunta Si quieren Que este Proyecto De ley Se Convierta En Ley De la República Pueden Votar Honorables Senadores Que Señor Secretario, señor Secretaria, cierre el registro y anuncie el resultado. Señor Presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado, por el sí, 11, por el no, 0. Se designa como ponente al senador Germán Barón y dada la condición de ley estatutaria para que el trámite sea expedito en la plenaria de Senado y en el trámite en la plenaria, en la comisión y plenaria de Cámara Dependente, se le coge un término máximo de cinco días. Senadora Romero Martínez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias Presidente, decirle al pleno de la Comisión Primera del Senado de la República que todos los niños y niñas que han sido víctimas por acoso sexual, abuso sexual, por feminicidio, como ha venido dándose ahora en las, en nuestras mujeres, hoy yo creo que Sarita, Juliana y muchas niñas que han pasado por este dolor incalculable y con esta reparación espiritual incalculable, les doy gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los siga iluminando porque este debe ser el Congreso, no solo el camino de la paz, sino espiritualmente reconstruir un país que se han perdido los valores en Colombia y que los queremos restatar con una ley que había sido acefala, la 6.79, la 13.37 y que no había tenido viabilidad y que hoy usted, Presidente Carlos Fernando Motoba, en pleno de la Comisión Primera, le está diciendo que siempre el Congreso de la República sí hemos legislado, que no hemos sido inocuos como lo dicen, hemos legislado y seguimos legislando. Muchas gracias. Gracias, Senadora Romero Martínez, y reconocimiento por ese logro a su iniciativa el día de hoy en la Comisión Primera del Senado. Se hará el valor de Enrique, se le conceda la luz de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Colegas, doctor Abbenet y doctor Barón, solo 10 segundos de tiempo para recordarles respetuosamente que esta tarde se tramita en segundo debate el proyecto de acto legislativo sobre la segunda instancia. solicitarles muy respetuosamente asistir, participar, recomendar, lo que estimen conveniente. En segundo lugar, señores Senadores, va a estar presente el señor Presidente de la Sala de Casación Penal, que es uno de los principales inspiradores de este proyecto. Y por último, señor Presidente, recordarles que, si bien es cierto, estamos dispuestos a recibir todas las recomendaciones con la finalidad de hacer esa obra de arte constitucional lo mejor posible... Continúe, Senador Eduardo Enriquez. Hacer lo posible para hacer una obra que valga la pena. Decirles que el tiempo es muy corto, de manera que, ojalá en lo posible, asistan los señores senadores de todas las bancadas. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero dar el siguiente anuncio a los integrantes de la Comisión Primera. Nos acompaña el doctor Antonio Martino, un ilustre abogado italiano, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Pisa, profesor emérito de Ciencia de la Legislación de la Universidad de Salvador, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos complace mucho y enaltece a esta Comisión su presencia esta mañana. Lo hemos invitado, si así lo consideran los integrantes de la Comisión Primera, para que conozcamos de primera mano los objetivos y logros que ha alcanzado el Estado argentino con la creación, elaboración y aprobación del digesto jurídico. Así que, si lo consideran, les solicito a la Comisión si permiten decretar la sesión informal. Sí lo quiere, señor Presidente, por unanimidad. Doctor Antonio, tiene usted el uso de la palabra y repito la complacencia de que nos acompañe esta mañana en la Comisión Primera del Senado. Orden, por favor, en el recinto a los asesores que están al lado izquierdo de la Comisión. Perdón, por favor. Muchas gracias. Es para mí un honor estar entre ustedes. Como notarán por mi acento, enseñé durante 32 años en Italia, pero tengo el defecto de ser argentino, entre otros defectos. El digesto jurídico argentino se hizo de la siguiente manera. Yo creé una maestría en ciencia de la legislación. Empecé a formar la gente. Tuve que conversar con un ministro para explicarle que había que crear una ley. Se creó la ley 26.967, 24.967 de 1998, creando el digesto jurídico argentino. Para eso, se comisionó al Ministerio de Justicia para que abriera una licitación. Nos presentamos, algunos italianos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ganamos la licitación, comenzamos a trabajar en dos etapas. Primero hicimos el manual. Yo soy el director del manual, se los traje y en algún momento se los puedo mostrar. Además, ustedes lo pueden ver tranquilamente porque está disponible para todo el mundo. Yo no creo en el derecho intelectual. Creo que las cosas que se crean son para todo el mundo. Y después revisamos 23.000 leyes durante 14 años y llegamos a la conclusión con comisiones de expertos de que había solamente 4.373 en vigor. Se reunió la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nombraron una comisión mixta de cuatro senadores y cuatro diputados. Los cuatro senadores y los cuatro diputados aprobaron lo que habíamos hecho. Entonces, pasó al Poder Ejecutivo para que lo diera como proyecto de ley. En 1913 se dio como proyecto de ley, fue votado y actualmente es una ley, cuyo nombre, número, no me acuerdo, pero es ley en la Argentina. En la Argentina hay 3.400 leyes que están vigentes y unas 28.000 leyes que son históricas. Ustedes pueden visitarlas tranquilamente si hacen www.saig.gov.ar, es la dirección de informática jurídica de la Argentina y ustedes ahí tienen las leyes que están en vigor y las leyes que no están en vigor. Si me dan dos minutos, le muestro algo del manual, porque no basta con hacer el digesto. Hay que aprender, discúlpenme la expresión, pero hay que aprender a legislar. Legislar es una cosa muy difícil, muy complicada, y cada vez se hace más difícil y más complicada. Y entonces, claro, se necesitan los políticos que elijan, pero se necesitan los técnicos que realicen. Hoy en día, solamente un técnico está en condiciones de decir cómo hay que hacer la ley para que sea eficiente. Me da un poco de vergüenza decirlo a ustedes, pero creo que todos tenemos que ser un poquitito más comprensivos y entender los técnicos que necesitamos de los políticos y los políticos que necesitan de los técnicos. Si no hay este maridaje, el porvenir va a ser muy oscuro. Les muestro un momento el manual. Les voy a mostrar simplemente el manual. El legislador tiene 71 reglas. Ah, perfecto, tiene 71 reglas. Tiene 27 definiciones. ¿Y por qué tiene solamente 71 reglas? Porque yo le pido al legislador que sea escueto, que sea austero. Tiene que saber decir bien en pocas palabras. Entonces, se puede ocupar... Fíjese, por ejemplo, la primera parte que es... La primera parte es la estructura lógico-sistemática de las disposiciones normativas. El primero, elementos, elementos... Y ahí están los elementos de las disposiciones normativas. ¿Por qué llamo disposiciones normativas? Porque una norma es tal solamente cuando ya ha sido interpretada. Cuando sale de esta casa es una disposición normativa. Ahí están los elementos. Y entre estos elementos van a ver que hay una numeración. Y si lo pueden bajar un poquitito... Ahí está. Y fíjense que... Fórmula de sanción... Se prevén todos los elementos. Por favor, vayamos... Vayamos al lenguaje. Al lenguaje jurídico. Al lenguaje legislativo. Es la parte segunda. Parte segunda. Lenguaje legislativo. Y se dice cómo tiene que ser el lenguaje. Perdón. Clique en ejemplos. En ejemplos. De cada regla hemos buscado los ejemplos del derecho argentino que estaban bien hechos y los que estaban mal hechos. Para que además de la regla, el que tiene que trabajar pueda seguir un ejemplo. Está lleno de ejemplos y si quieren ir más abajo van a ver fórmulas. Fíjense la tercera parte, por favor. La tercera parte. Escritura de textos normativos. La cuarta parte, por favor. Referencias. Cómo tienen que referenciarse las leyes. Parte quinta, modificaciones. Todo esto fue acompañado de una checklist. Una checklist es, como ustedes saben, lo que acompaña a los pilotos de aviones antes de hacer partir el avión. Acá es lo que acompaña a los legisladores antes de largar una legislación. Y la primera observación que hay es, ¿está seguro que la ley es la forma de llevar adelante esta acción del Estado? Porque si no está seguro, es mejor hacerla por cualquier otro medio. La idea general en el mundo es menos leyes. Y si fuera posible, ninguna. Ustedes saben que no es posible porque el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar para cambiar el mundo. Pero la idea es hacer la menor cantidad de leyes posibles. Señoras y señores, yo les agradezco muchísimo. El doctor Giraldo tiene mi dirección de correo electrónico y yo estoy a vuestra disposición para lo que necesiten. Preguntas, ejemplos. Estoy asociado, soy uno de los miembros fundadores de la Asociación Internacional de Legislación. Así que cualquier personalidad en el mundo de la legislación que ustedes quieran, yo lo puedo traer a este recinto. Señores, muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias. Antes de que se retire, escúseme, y a esa exposición que ha expresado para absorber inquietudes, interrogantes a los integrantes de la Comisión Primera, el senador Armando Benedetti, que es uno de los senadores más activos, acuciosos de este Congreso, quiere formularle una pregunta. Así que si me permite, doctor Antonio, se le conceda a la palabra del senador Armando Benedetti. Muchas gracias, doctor Antonio Martino. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, es pregunta y comentario, y arranco con un comentario. Cuando yo estuve presidente del Congreso, julio del 2010, julio del 2011, yo logré lanzar una iniciativa con base en lo que ustedes hicieron en Argentina. Y si usted se fijaba, estoy seguro que a mi compañero le gustó lo que usted dijo, pero uno no logra cautivar la voluntad de hacerse. Yo me acuerdo que lo propuso, y usted era toda lluvia de críticas que me cayeron, se lo propuse al gobierno, y siempre cogí el modelo argentino que básicamente eliminaron el 90% de las leyes y se quedaron actuando con el 10% de las leyes. Aquí me dice Guillermo que del año 1991, día de hoy, se ha cambiado la Constitución 42 veces. Creo que en 2000 años en Inglaterra habrán cambiado, ¿qué 10? 8. Pero no tienen Constitución. En 200 años. Sí, bueno, en 200 años. Pero bueno, han cambiado la jurisprudencia o el common law. Pero lo que le quiero decir es que han cambiado la Constitución 42 veces y han sacado 1.800 leyes. Si viniera un sueco, diría que nosotros acabamos con las leyes con la pobreza, la desigualdad, etc. Todo esto es para decirle que en ese momento la propuesta que yo lancé, que es en la vía que usted hizo, recogía a las universidades, a las cortes, al Congreso y al gobierno para darnos un plazo de 6 meses de buscar realmente qué legislación se necesitaba. De hecho, en esa época, yo traje a una persona que acababa de llegar de Francia donde analizaba las leyes que se iban aprobando en ese año si iban en favor o no de la igualdad o la desigualdad. Porque uno a veces crea una cantidad de leyes que no sabe si le sirven a los bandidos o a los no bandidos, a los buenos, a los malos, etc. Y eso fue objeto también de un premio por parte, o un reconocimiento importante por parte de la OEA, porque era el único Congreso y eso se ha venido desarrollando en varios Congresos de analizar desde la equidad y la igualdad si ese tipo de leyes funcionarían o no funcionarían. Entonces, todo esto se lo digo es para llegar a la pregunta, ¿usted cree que eso se puede hacer o con quién se debería hacer un trabajo de hacer un inventario de qué sirve y de qué no sirve? O sea, es con las universidades, es con el mismo Congreso, es el gobierno. ¿Cómo se interagiría esa comisión interdisciplinaria y cuál sería la metodología para hacer práctico eso? Por empezar, le voy a decir que todos los países han fracasado en esto. Francia ha fracasado, Italia ha fracasado, Alemania ha fracasado. El único país que no fracasó fue Nicaragua, que copió nuestro digesto y los digestos no se pueden copiar, porque yo les diría, copien ustedes el digesto y no lo pueden aplicar en Colombia. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer ustedes? Este es un problema de política interna vuestra. Yo lo que le puedo dar es la parte científica. Acá hay que hacer un trabajo científico discriminando qué leyes están en vigor y cuáles no. ¿Y cuáles leyes no están en vigor? Las que nunca fueron leyes, es decir, las leyes que no son generales abstractas. Por ejemplo, la creación del Día del Chamaco. Sí, esas no son leyes. Y yo creo que ustedes tienen como 17.000 de esas. Les quedan unas 15.000 y algo. A esas 15.000 y algo hay que sacarles todas las leyes... Entonces, esto es bastante documentado, senador. Alrededor de 30.000, 30 y pico de mil. Hay que sacar las que tienen objeto cumplido. Hay que sacar las que son obsoletas. Hay que sacar las que fueron modificadas por otra ley, sea que fuera expresamente modificada, sea que fuera implícitamente modificada. Esta segunda parte es muy compleja y requiere la existencia de comisiones. Hay que dividir al derecho en ramas y en cada comisión tiene que haber especialistas para que digan cuáles son las leyes que están realmente en vigencia. Y esto es un trabajo que pocas personas pueden hacer en cada país. Y finalmente, las leyes que han sido derogadas porque son obsoletas. Por ejemplo, el tránsito de carretas. Es una ley obsoleta en que se carga. Muchas gracias, doctor Antonio Martino. Y la necesaria intervención del Congreso se va a manifestar porque Colombia tendrá que estar en los próximos años presentando este tipo de iniciativas. El Ministerio de Justicia, me recuerdo el secretario, que lleva tiempo tratando de presentar esa iniciativa. Muchas gracias, doctor Martino. Se reanuda la sesión formal. Señor secretario, el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, es el proyecto de ley número 136 del 2016. por medio de la cual se reforma el artículo 204 de la ley 414-48 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de verdad y reparación, restitución, garantía, no repetición para las víctimas del externo y se dictan otras disposiciones. Señor presidente. Senador, la palabra no ha solicitado el aplazamiento de esta iniciativa. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley número 138 del 2016. Senado, por medio de la cual se pide normas en materia de titulación de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. Senador Ponete no está presente, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día, proyecto de ley número 126 del 2016. Senado, por medio de la cual se establece la medida para protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315 del 2009, 599 del 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. La ponente, honorable senadora, Doris Clemencia Vega, se encuentra presente y concluye su informe con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, me permito proponer a la honorable comisión primera del Senado de la República, dar primer debate al proyecto de ley 126 del 2016, llenado 115 del 2015, Cámara, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315 del 2009, 599 del 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones conforme a las modificaciones planteadas en el texto propuesto. Dale ya la proposición, señor presidente. Se abre la discusión de la proposición que termine por la ponencia. Quien lo hizo para la senadora Doris Vega. Gracias, presidente. Es para solicitarle el aplazamiento para dentro de ocho días, por cuanto acaban de llegar dos conceptos que los estamos estudiando y hay que hacer una modificación. Muchas gracias. Con todo gusto, senadora Doris Clemencia, se aplaza esa iniciativa. Siguiente punto de los días, señora secretaria, señor secretario. Siguiente punto de los días, del día proyecto de ley 141 del 2016, por medio de la cual se adiciona la ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones sobre el registro civil de nacimiento. El ponente honorable, senador Horacio Serpa, no está presente, señor presidente. No se encuentra... El senador Serpa tiene permiso de la mesa directiva. Siguiente punto de los días, señor secretario. Proyecto de ley número 071 del 2016, Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. El honorable senador Juan Manuel Galán, aún no se ha hecho presente, señor presidente. No se encuentra el ponente. Señor secretario, sírvase a anunciar proyectos para la siguiente sesión. Por disposición de la presidencia en la próxima sesión, se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley número 087 del 2016, Senado, por medio de la cual se establece régimen de inhabilidades, a la que han sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, y se crea el registro de inhabilidades, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 136 del 2016, Senado, por medio de la cual se formó el artículo 204 de la ley 1448 del 2011, para fortalecer el acceso a los derechos de la verdad, reparación, restitución y garantía, sino repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 138 del 2016, Senado, 174 del 2015, Cámara, por medio de la cual se piden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos urbanos, precios urbanos, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 126 del 2016, Senado, 115 del 2015, Cámara, por medio de la cual se establece las medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315, en 2009, 599, en 2000, se penaliza el matrático de la familia por abandono, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 141 del 2016, Senado, por medio de la cual se adiciona la ley 1098 del 2010, Código de la Inglaterra, Adolescencia, y se dictan otras disposiciones sobre el registro civil de nacimiento. Proyecto de ley 71 del 2016, Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Proyecto de ley 67 del 2016, Senado, mediante el cual se fortalece el control de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación, Proyecto de ley 75 del 2016, Senado, mediante el cual se regula la designación de la Fiscalía General de la Nación, Proyecto de ley 164 del 2016, Senado, con la cual se adiciona medidas de protección especial contra el sufrimiento del dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos, y de actividades relacionadas con el mismo Proyecto de ley 96 del 2016, Senado, por medio de la cual se modifica el numeral 5 del artículo 2 de la ley 406 del 97, aclarado por la ley 815, en lo relativo a los descuentos del valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior con beneficio, el sufragán de Proyecto de ley 44 del 2016, Senado, 53 del 2016, por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la ley 5 del 92, y Proyecto de ley 66 del 2016, Senado, mediante el cual se regula el régimen de impedimentos y recusación al Fiscal General de la Nación. Señor Presidente, están leyendo los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 y media de la mañana. Así se hará, señor Presidente. Gracias. Gracias.